Hola, en POLIS estamos haciendo investigación académica para entender cómo la vida nos cambia en épocas de cuarentena. En una encuesta online que hemos lanzado en todo el país y hasta el momento han respondido más de mil personas, hemos encontrado que a los colombianos se le han aumentado los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Queremos ser propositivos y hemos encontrado que en la literatura académica hay dos estrategias que ayudan a reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión. La primera es dar gracias, tener un diario de gratitud y todos los días agradecer por las cosas grandes y pequeñas. Lo otro es racionalizar lo que nos genera estrés y esto se hace a través de escribir las cosas que nos generan estrés y racionalizar si podemos tener algún control sobre ellas o no. En nuestra encuesta al final las personas que participan en ella pueden encontrar estas dos estrategias. Los invitamos a que nos ayuden con esta investigación académica y que al final tengan un diario de agradecimiento y un diario para reducir su estrés. Muchas gracias por su ayuda. Por favor participen en la encuesta que se encuentra, el link de la encuesta se encuentra debajo de este video. También pueden encontrar los resultados parciales en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.